Estamos comiendo carne en vez de vegetales. ¿Alguien tiene una idea de por qué es esto? ¿No? Pues bueno, digamos que tuviéramos este terreno, ¿ok? Y tenemos dos opciones, dedicarnos a producir carne o producir hortalizas. Si nos dedicáramos con la misma cantidad de agua, la misma cantidad de terreno y la misma cantidad de recursos, a hacer carne, que para hacer comida, para hacer carne, la única persona de este salón que comería sería ella. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, digamos que estamos sacando maíz, arroz, etcétera, etcétera, y en vez de dárselo a las personas, pues empezamos a dar a las vacas. Entonces, una vaca consume mucho más comida de la que mucha gente podría comer, y al final el resultado va a ser un bistec, tal vez un kilo de carne. Es preocupante. Ahora, nos estamos dando cuenta de que con el consumo de carne simplemente nos estamos lastimando, y lastimando, y lastimando. Ahora, ¿cuál es la solución? ¿Ser todos vegetarianos? No. No. Sé que es muy difícil, porque incluso yo no podría ser vegetariano. Pero los invito a hacer algo. ¿Qué tal si un día a la semana no comiéramos carne? ¿Saben fracciones? Sería un séptimo menos de gases de efecto invernadero. Un séptimo menos de crueldad animal. Un séptimo menos de daño. No les estoy diciendo que tienen que dejarla por completo. Con regular disminuir, todo puede mejorar. ¿Alguna pregunta sobre esto? Eso no se lo entendíamos. ¿Qué es el mejor a nuestros papás? Porque, bueno, también por edición. Mi papá, una vez mi papá nos traumó con lo de las achilichas y el jamón de colo. Lo de las achilichas y dejamos de consumir es un papá, no, eso es de los puercos, tiene muchas hormonas. Y hoy tienes que empezar a engañar que porque puse simplemente carne y pues... Muy buena pregunta sobre la otra vez. Sí, tiene muchas hormonas y sí, tiene muchas deshidratas. Entonces, como les digo, que no lo dejen, disminuye nada más. Es muy difícil convencer a las personas porque es un estilo de vida al que hemos estado acostumbrados durante muchos años. Somos la generación que más consume carne en la historia. ¿Sabían eso? Es que yo vengo a comentar sobre las vacas y decía que las vacas consumen 158 toneladas a la mano. ¿158 toneladas? A ver, imagínate cuánta gente podría comer a partir de eso. Muchísima más gente. Entonces, esta es una de las cosas que podrían hacer. Para ayudar a la planeta, para ayudar a nuestra sociedad, para ayudar a la naturaleza. Muchas veces a la vaca te dan de comer un papá. Para generar más hormonas. Es un proceso horrible. Por eso, o sea, están ustedes a hacer el cambio también. O sea, están estas generaciones para empezar a cambiar las cosas y no acabar con el planeta. Incluso los pollitos, ¿sabes? ¿En cuánto tiempo pueden crecer? ¿Desde el bebé hasta que te lo puedes comer? ¿Un mes? ¿Un mes? ¿Un mes? ¿Un mes? ¿Y sabes que con las hormonas, en dos días, ya está para que tú te lo pongas? ¿Cuál��況? ¿Un mes? ¿Cuál es el bebé hasta que tú te lo pongas? ¿Cuál es el bebé? que nos estamos dando y con los que estamos lastimando al planeta. Y hay muchos lujos que también hacemos. Dejamos la tele prendida cuando a nadie le está viendo. ¿Cierto o no? El agua abierta cuando estamos levantando los dientes. ¿No? No. Bueno, pues un aplauso. Darnos luchas largas cuando cinco minutos es más que suficiente. ¿Quién se queda dormida en la regadera? ¿Qué? ¿Alguna otra pregunta, niños? Acerca de cualquier cosa de la naturaleza, ecología, etcétera, etcétera. ¿La capa de zona de qué está hecha? De gases como hidrógeno, nitrógeno y algodón. Pero... Es que no sé cómo explicarme. Inténtalo. Bueno, la explicación de la capa de zona es que... Bueno, siempre ha existido la capa de ozono. Y protege al sol... Digo, protege a la tierra de los rayos del sol. Sin la capa de ozono, pues nos lastizaríamos. La cosa es que por tantos gases... O sea, la capa de ozono está hecha de gas. Por eso rebotan los rayos. Pero con los gases malos, se hace una mujer en el gas bueno y entra más solo. Entonces, pues... ¿Qué es lo que se hace en la piel? ¿Qué es lo que se hace en la piel? ¿Qué es lo que se hace en la piel? ¿Y qué es lo que se hace en la piel? Algo así. ¿Por qué se suena el aire? Porque la basura, por ejemplo, lo que se está encierrando genera como residuos tóxicos llenos de químicos. Entonces, eso se evapora, o sea, ¿conocen el filtro del agua? Se evapora, sube y se queda de suena el aire los residuos tóxicos. Entonces, cuando llueve, lo que pasaría es que está el iceberg grande y entonces se derripe. Entonces, se vuelve agua y el nivel del mar sube mucho. Y ciudades como, pues, aquí en México, Acapulco y Veracruz, desaparecerían Los Cabos, Miami, Los Ángeles, Nueva York. En 100 años, si seguimos al paso que seguimos contaminando, pueden desaparecer muchas ciudades costeras. Mari. Sí, es que, las películas, o sea, de... bueno, la comercialización de las cosas, por ejemplo, de llevar... digamos que necesitamos... en China necesitan aire de Canadá. Sí. Y entonces, ahí... bueno, ahí no entiendo cómo lo llevan. Es en envases con... A mí me entiendes. Los tesorones. El spray. Pero, o sea, nada más es un frasquito como son tanques de oxígeno, más o menos. O sea, la misma contaminación en China es por usar el coche, toda una gente, la cantidad de carga que tomen. Como lo que está pasando en México. ¿Han escuchado lo de no circula? Y así, ¿no? O lo mismo, toda la gente, todos los coches, nadie se para la basura. Una última pregunta. ¿Quién? ¿Quién se anima? ¿Nadie más? ¿Nadie más? No, no, no. ¿En qué capa está la capa de eso? ¿Ah? En la primera. No, en la segunda. Sí, en la segunda. Denle un aplauso a su compañerita. Ahora ya vamos a dar los premios a los que preguntaron. Levanten la mano a quien preguntó. ¿A quién preguntó? ¿A quién preguntó? ¿A quién preguntó? Muchacho participó bastante. ¿A quién, quién preguntó? Se quedaron la batería. ¿A quién preguntó? ¿A quién preguntó? ¿A quién punto? Ok amigos, para cerrar, dejemos nuestros ojos, ¿ok? Cambiemos las pequeñas cosas que hacemos día a día, porque nosotros nos cuidamos a nosotros, cuidamos a nuestros amigos, a nuestra familia, que brotan a nuestros hijos. Este cambio que puede hacer, digamos, ahorita la mayoría de nosotros vamos a enterrar lo que acaban de decir. La verdad, es difícil convencer a la gente de cambio, porque es cultural, ya lo tenemos muy grabado, pero nosotros como personas, donde estaba un granito de arena, una persona que empieza a usar un bote de agua, una persona que empieza a apagar la luz cuando no le está ocupando, una persona que disminuye un poquito su consumo de cambio, por eso nos sentimos mejor. ¿Puedes hacer la diferencia en el mundo? O sea, nosotros ya les dijimos lo que está pasando y lo que podrían hacer, ahora sí que estén ustedes y estén estas generaciones a hacer un cambio, porque si no, en 20 años, vamos a estar muy mal. ¿Y tienen las pruebas? ¿Y tienen las pruebas? Última pregunta antes de... Bueno, es que, por ejemplo, les da la idea y de repente todos la ignoran y ya después cuando repito el famal quieren sacar todo adelante y quieren hacer un cambio y ya no se va a poder... Pues pónsenos atención, niños. Exacto, están ustedes. Están ustedes el cambio. Muy mal. Pues bueno, pues dejamos eso. Gracias a los que pusieron atención, espero que atomen. Gracias. 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 Gracias.